Música Traza la realidad, creando enlaces Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura Elementos del ejército mexicano iniciaron una intensa labor social en municipios michoacanos de Tierra Caliente que durante semanas estuvieron impedidos para recibir servicios básicos de manera regular En la comunidad de San Felipe Carrillo Puerto, conocido como La Ruana, municipio de Buenavista Tomatlán los elementos castrenses repartieron medicamentos en la clínica del lugar Las madres de familia llegan a los puestos de distribución de medicinas para solicitar su dotación para atender problemas de salud Unidades del ejército mexicano recorren comunidades de la región para llevar ayuda médica a las familias que piden paz y tranquilidad en la región Las consultas médicas están a la orden del día Los lugareños hacen grandes filas en espera de atención médica El personal militar atiende emergencias médicas de los habitantes La labor social también se entiende de otras necesidades como el corte de cabello de los niños Otros elementos castrenses atienden reparaciones de aparatos electrodomésticos En la comunidad se respira tranquilidad mientras los elementos del ejército continúan con la ayuda humanitaria Con información de Redacción, Informa Cuasar TV